Hola, ¿qué tal? Soy Julia Santiráñez, escritora, y aquí, desde la Ciudad de México, mando un abrazo, un aplauso y me pongo de pie por los 40 años del SECUT. Se dice muy rápido cuatro décadas de promover la música, las artes plásticas, el cine, la literatura, la cultura en general. Pero se requiere un tesón que no ceja, se requiere una inteligencia para distribuir recursos, tiempo personal, posibilidades. Y se requiere, sobre todo, una gran pasión por llevar estas posibilidades de disfrute y estas lecturas de la realidad, que a veces se nos quiere presentar en las redes sociales como aplanada, chata, homogénea. Pero sabemos que la cultura nos da matices, nos da, digamos, distintas tonalidades y temperaturas. Y eso hace el SECUT desde hace 40 años. Ojalá su ejemplo se multiplique y tengamos muchos otros centros similares en el resto de la República, pero mientras tanto, y por el momento, y por 40 años, el SECUT merece toda mi felicitación. Va un abrazo para su directora, Bianca Santana, y para todo el equipo que conforma el SECUT. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!